Música Gracias por estar aquí y gracias a vosotros por venir y disfrutar de lo que hemos hecho este año que como comentaba, es lo que nos han dejado es lo que nos han dejado y lo hemos hecho porque nos hemos enseñado porque queríamos hacer unas fiestas ya que está todo tan condicionado queríamos hacerlo para nuestra gente, o sea, para vosotros hacer que vierais las ganas que tenemos todos de seguir manteniendo viva esta tradición este espíritu del compromiso Música Bueno, las farsas son un formato de teatro de calle en el que tratamos de explicar de manera divulgativa elementos relacionados con la conmemoración del compromiso pero con un toque de humor y ese teatro de calle lo hemos convertido, hemos cambiado el modelo, el formato para que pueda ser representado aquí, pues en un escenario Bueno, aquí durante muchos años ha habido una tradición de, durante las fiestas del compromiso que cada uno de los barrios hiciera una pequeña obra de teatro, una farsa en la calle, muy cerca del público, al lado de sus vecinos y cada uno en su propia plaza principal de su barrio Este año, pues por las circunstancias en las que estamos, hemos decidido subir las farsas al escenario principal, un día antes de la obra central de la representación y eso es lo que vamos a ver Bueno, pues el camino ha sido un poco complicado tener en cuenta que todavía estamos en un proceso de pandemia tenemos muchas precauciones al respecto pero bueno, las fiestas del compromiso no pueden pasar desapercibidas y de alguna manera, aun con aforos muy limitados pues los vamos a realizar y esperemos que la gente sea responsable Las cosas se han ido relajando un poquito más De hecho, mañana ya nos podremos ir quitando las mascarillas en lugares abiertos Entonces, pues vamos a ver si todos somos responsables Podemos disfrutar de estas fiestas con responsabilidad y sale todo muy bien Capones a la canela Perdiz a la primoré Pichones a la cazuela Gremadina, malditas dulces Bueno, pues somos una pandilla de esgarramantas, como podéis comprobar Venimos de tierras lejanas, algunos del barrio de pescadores incluso Y bueno, pues somos de Caspe y cumplimos 10 años celebrándolo aquí en año COVID en esta excepcional representación pandémica del compromiso de Caspe Bueno, pues en las farsas vamos a ver vestimenta más de calle Igual que en la exposición hemos encontrado trajes muy nobles Porque además era un poco lo que pegaba con los trajes de reyes que tenemos las armaduras Aquí nos encontramos traje de diario, ¿no? Casi todas las farsas están inspiradas en la gente llana del pueblo Todo aquello que sucedía alrededor del compromiso Entonces nos hemos inspirado mucho en esos cuadros de gente pues más sencilla, ¿no? Y sobre todo hemos cuidado mucho los colores, colores muy naturales Eso sí, respetando larguras y los acabados en las prendas Señora, tenga paciencia y no juegue con mi padre Pues mi señora se pelea con otra señora que tiene un negocio, igual los dos, de cristalería Y se pelean constantemente Y entonces nosotras, yo como criada, tengo que defender a mi dueña Y la separo un poquito cuando riñen, le digo cosas para que se calmen Ya nos vamos, qué pereza En nuestra casa de la iglesia todos los días igual Podemos pasear y se nos va a dar un mal O sea, aquí encerradas, como una moja postral Somos como unas niñas adolescentes, por así decirlo Que bueno, que son engañadas por un don Juan Y vaya, ella se queda preñada Algo como si fuera la inocente, pero al final soy la que me queda embarazada Y pues, efectivamente Gracias, madre Rosa Munda, no te alejes Dale, 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 no te desquistes Claro, vamos, qué pesadas, menos mal que no se va ¡La Ringlera! ¡La Ringlera!